Las deportaciones de inmigrantes descendieron a su nivel más bajo desde 2007. Según datos oficiales, en el último año fiscal fueron 333,341 las personas en situación ilegal devueltas a sus países de origen, lo que supone casi un 20% menos que el año pasado. Las autoridades atribuyen el descenso a que menos personas están cruzando actualmente la frontera de forma ilegal. Con todo, el gobierno de Barack Obama es el que más deportaciones ha realizado superando a todos los anteriores. Gracias por ver el video.